En esta ocasión, pues tengo la visita por primera vez a Judy, Judy Uceta. Ella es una real estate, una realtor, que viene desde, bueno, de la Long Realty Company. Judy, Judy. Bueno, bienvenida a nuestra hora con Leti. Ay, muchas gracias, Leti. Un placer de verdad poder estar contigo en este día. Y como ya mencionaste, mi nombre es Judy Uceta, realtor de Long Realty Company. Es una compañía estable, ya tiene más de 100 años aquí, Leti, en Tucson, ayudando a la comunidad a encontrar el hogar de sus sueños. Y bueno, pues, ¿qué me dices del mercado en este tiempo para compra y venta de propiedades? Bueno, ahorita estamos como nunca antes. Entonces, si eres un comprador, aprovechate, porque hay tantas ventajas ahorita. Se pueden negociar, se están reduciendo los precios de las casas. No solamente eso, están dispuestos a hacer reparaciones, ayudar con los costos de cierre, comprar puntos hasta para que el interés sea más bajo. Hay tantas ventajas que tienen que aprovecharse. Y si son un vendedor, bueno, no la piensen mucho porque todavía le pueden ganar. Y bueno, pues, ¿qué recomiendas a la gente que no ha hecho esa decisión de comprar su casa de sus sueños? Porque si estamos en este país, es porque llegamos a ese sueño de tener nuestra propia casa. No hay peor lucha que la que no se hace, Leti. Entonces, de verdad les digo, mira, yo trabajo con un excelente equipo ahorita. Hay muchas ayudas para las personas que quieren comprar. Si eres Dreamer, DACA, también puedes tener tu casita, mal crédito. Te asesoran para ayudarte. Entonces, toma ventaja de esto. Lo que sí estoy mirando es que las rentas están aumentando. ¿Quieres pagar 100% de interés? ¿Quieres pagar la hipoteca de alguien más? Pues, sigue rentando. Así es. Y bueno, pues, se nos acaba muy rápido el tiempo aquí. Pero ya sabes que las puertas están abiertas de nuestra hora con Leti. Pero, por último, ¿quién es Judy? Judy Uceta. Bueno, soy aquí localmente de Tucson. Mis padres son mexicanos. Y bueno, he trabajado con la comunidad por más de 30 años. Entonces, es un placer de verdad estar aquí contigo, disfrutando de este canal local. Y como ya pueden ver en la pantalla, ahí está mi información. Con mucho gusto, pues, comuníquense conmigo. Así es. Y bueno, amigos, pues, así te voy a despedir en esta ocasión.